¡Fla, la domina! ¡Buenos días! ¡Ha llegado el hombre! ¡El candidato! ¡El candidato! ¡El candidato! ¡El candidato! ¡El candidato! ¡Tampinato! ¡Apresímoslo! ¡El hermanito de aquí! ¡Ha llegado a renovar su corbata nueva de Europa! ¡Estoy muy contento de estar de regreso y contando los días porque en seis meses más, ¡tum! ¡Vacaciones de nuevo! ¡Bien! ¡Estaríamos todo lo que es en final! ¡Oye, llegado! ¡Eduardo Cuarto se llama usted! ¡Buen día! ¡Fuente! ¡Hola, mijito! Lo ubica... Oye, ¿llegó Eduardo? No le quiero causar ningún tipo de yeta, pero llegó Eduardo y tembló en el norte. ¡Oh, sí! ¡Al tiro! ¡Buenos días! 6.4 en la escala de Richter a las 6 de la mañana en punto. El epicentro a 42 kilómetros al norte de Arica es lo que reporta en su página web el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile. Fíjense que este sismo se sintió en el sur de Perú. De hecho, en la localidad de Tacna se suspendieron las clases, pero los escolares chilenos del extremo norte acuden normalmente a los colegios. Hubo cortes de luz y también auto evacuación de muchos establecimientos y de muchas personas que tomaron la decisión justamente a consecuencia de este sismo bueno, trasladarse hacia los lugares un poco más altos de la ciudad sobre 30 metros sobre riesgo de la posibilidad de un tsunami. Ahí tenemos imágenes del éxodo de muchas personas que decidieron no olvidemos que se ha dicho que la laguna sísmica que vive el norte grande que comienza en Arica y que termina en Antofagasta y en el sur de Perú precisamente la zona donde se sintió este temblor es la que debería esperar un gran terremoto un gran tsunami entonces la gente vive un poco con ese fantasma, ¿no? Fuimos alertados por Great Alert Ahora, ojo que aparentemente sí, ¿eh? Sí, aparentemente sí. Más adelante lo vamos a estar comentando con Juan Andrés Alfate Fíjate que las personas tomaron, como yo decía, esta decisión que yo creo que de alguna manera establece un patrón de comportamiento que estamos teniendo los chilenos frente a este tipo de emergencias ya no estamos esperando claramente lo que las autoridades nos indiquen más allá que minutos después el TOA, el Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada descartó cualquier posibilidad de tsunami en las costas del norte de Chile y en el sur de Perú pero de todas maneras las personas igual no más toman la decisión, como decía la Maida lo cual es fantástico lo que es muy bueno nadie te va a salvar, lo mejor siempre es el autocuidado el tomar tus propias providencias en el peor de los casos vas a decir ay, hice el loco, perdí la hora, dejé mi casa a botar agarré mis cables hacia el cerro pero siempre es mejor prevenir que lamentar y las imágenes hablan de un 6.4 recordemos que el último sismo fuerte que nosotros tuvimos en Santiago en el epicentro en Valparaíso fue un 6.4 pero no con esa, con que se hayan caído postes o cosas por el estilo a lo mejor, básicamente ahí también habla un poco de la infraestructura o como está emplazado y construido Arica como está en la... pero que bien que la gente asuma que es lógico que esté empoderada, me cae esa palabra pero que esté empoderada respecto a las situaciones saben que ante un sismo de estas características hay que reaccionar 250 personas fueron evacuadas y 3.000 casas continúan hasta ahora sin luz noticias en desarrollo que vamos a estar por supuesto actualizando y a propósito de fuertes sismos en la región metropolitana sobre todo en el sector oriente de la capital viven muchos habitantes con un peligro inminente y permanente la falla de San Ramón ¿qué tan amenazante es? ¿dónde queda? ¿cuáles son los peligros que pueden de alguna manera provocar esta falla en la eventualidad que se produzca un movimiento telúrico? ¿cuáles son los habitantes y de qué comunas de la región metropolitana son los más afectados? ponga atención se lo contamos en la siguiente nota bueno, preocupados muy preocupados porque aquí vivimos más de 5.000 personas entonces lógico que estamos preocupados que en cualquier momento estamos sobre una bomba de tiempo ¿cómo lo digo? estas imágenes son parte de la denominada falla de San Ramón una grieta geológica que surgió hace miles de años pero que hoy en día tiene preocupados y un absoluto desconocimiento a los vecinos de las 5 comunas que atraviesa esta grieta la falla de San Ramón se encuentra ubicada en el sector pregordillerano desde el río Mapocho hasta el río Maipo tiene una extensión de 30 kilómetros y una profundidad de 10 una grieta que se encuentra debajo de miles de casas como es una falla activa genera una actividad sísmica e incluso está propensa a un movimiento telúrico de 7 grados es un sector donde no se deberían construir casas debido al peligro que genera una medida que no se ha aplicado el equipo de mañaneros se trasladó al sector oriente a la comuna de las Condes uno de los sectores donde se encuentra la grieta para descubrir cuál es la información y la preocupación que tienen los vecinos con respecto a las fallas de San Ramón nos entrevistamos con Manuel Rodríguez presidente de la Junta de Vecinos Vidal Ajoquindo bueno preocupado muy preocupado porque aquí vivimos más de 5 mil personas entonces lógico que estamos preocupados que en cualquier momento estamos sobre una bomba de tiempo como lo digo nosotros hace prácticamente 3 años atrás empezamos a saber noticias de esto porque no teníamos idea aquí ya hace 35 años más aproximados que estamos viviendo y ahora último hemos sabido estos de las fallas de San Ramón manifiesta su molestia por la falta de información es un tema de vital importancia para ellos Sonia es profesora de inglés del sector y señala la preocupación que tienen los vecinos sobre todo por la seguridad de sus hijos y no puede creer cómo se siguen construyendo casas en el lugar lamentablemente acá nosotros en último momento nos enteramos de esta falla de San Ramón y estamos prácticamente en el epicentro y acá en el sector y como profesora me preocupa mucho el bienestar de los niños de la juventud acá del sector entonces me gustaría que alguna autoridad o algún geólogo o alguna persona entendida en el tema nos pudiera venir a hacer una charla acá en la junta de vecinos entonces no nos explicamos ahora cómo están siguiendo construyendo nuevas casas condominios y penjados arriba en el cerro si estamos en la misma falla de San Ramón el descontento es generalizado por los vecinos del sector oriente reclaman falta de información solo se han enterado de esta falla a través de la televisión a pesar del peligro y el temor que tienen no están dispuestos a abandonar sus casas obvio que me preocupa porque aquí igual hay varios niños personas y bueno la información sobre la municipalidad es totalmente nula son las informaciones las tenemos sobre la tele sobre simólogo o cosas así es peligroso harto peligroso peligroso para la familia para todos nosotros sabemos de las fallas de San Ramón pero ¿dónde vamos a irnos? tenemos que seguir acá nomás que sea lo que Dios quiera súper peligroso porque todos sabemos que estamos muy mal informados porque aquí debiera existir una información clara del municipio nosotros recién nos estamos informando hay mucha energía acumulada y es tremendamente peligroso para todos nosotros la falla de San Ramón en su recorrido atraviesa una planta de gas casas colegios incluso un centro nuclear nos trasladamos a otro sector poblado donde se encuentra esta grieta en la comuna de Peñalolén específicamente en la quebrada Nido de Águilas donde sus vecinos tienen la misma preocupación conversamos con la presidenta de la junta de vecinos el progreso Alicia Vera ella señala que viven preocupados la verdad es que vivimos preocupados ya porque esto no es tan solo en forma personal sino que comunitaria el hecho de estar cierto en una parte de desnivel con todos estos problemas que hay la verdad es que nos produce bastante incertidumbre es preocupación de los vecinos también que nos hacen llegar a nosotros la inquietud desde ya yo creo que el compromiso ahora es como dirigente también pedir a la autoridad en conjunto estar más informado recorrimos el lugar y nos dimos cuenta de las quebradas que existen en el sector un sector totalmente poblado sus vecinos señalan que solo hace un tiempo comenzaron a informarse y cada vez están más preocupados siempre sentimos una sensación como que si sucediera esto puede ser venirse el cerro hacia abajo entonces eso sería más el peligro para todos varias poblaciones o sea varias comunas sabias claro que estamos preocupados yo creo que toda la gente aquí está preocupada por el hecho que está todo tan cerca mi preocupación es de más por los niños que están acá por la gente que nosotros estamos más cerca nosotros estamos a tres cuadras del cerro y si pasa eso si se abre por la quebrada que nosotros tenemos acá obviamente se va a abrir y el agua que viene o sea nosotros casas de acá van a desaparecer todas casas colegios y miles de familias que viven arriba de esta falla de San Ramón una enorme grieta activa de alta intensidad sísmica vecinos preocupados que exigen información vete que la falla de San Ramón sobre esta falla se han construido colegios ni hablar en conjuntos habitacionales lo veíamos en la nota universidad exactamente está el reactor nuclear de la reina y también hay una planta de gas en Peñalolén acuérdate que en su momento el alcalde Claudio Rego levantó una campaña muy fuerte justamente para evitar la construcción de esta planta de gas de Peñalolén no solo desde el punto de vista de la contaminación sino que frente a la eventualidad del peligro que pueda significar justamente claro y porque los cálculos se señalan que perfectamente bien podría provocarse un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter un país sísmico como el nuestro y tú lo comentabas delante claro uno puede decir en magnitud 7 han habido muchos las réplicas del terremoto el 27 de febrero en fin pero claro estamos hablando de una falla que por lo tanto su hipocentro es muy cercano a la superficie por lo tanto los efectos o los daños serían devastadores y eso es lo que de alguna forma preocupa y complica porque es una zona densamente poblada la gente que de cierta manera que es una falla es que en una grieta bastante grande en un centro de la tierra dentro de este paño abajo la misma morfología tiene concavidades entonces al momento de sería hacia adentro como que la tierra comenzaría a hundirse y empezaría a ¿cómo se llama? a succionar todo lo que pueda estar a su alrededor ahora esto lo más insólito de todo que todos quienes tienen niños en colegio en ese lugar o compran casas cerca de ese lugar no han sido advertidos de este tema solo algunos tímidos o valientes reportajes a través de los medios de comunicación han hablado sobre los peligros de las fallas en Ramón hay gente que se encuentra con la casa ya comprada que no está dispuesto a hacer la pérdida pero que nunca se le advirtió ni a nivel municipal ni a nivel regional ni menos de la inmobiliaria que corría en ese riesgo el geógrafo más famoso de Chile vive ahí a sabiendas que ahí hay una falla y él dice que no hay mayor problema claro bueno estábamos estábamos estamos comentando respecto a lo a lo de la falla de San Ramón vamos a tener más información respecto a lo que pasó con este sismo de Arica que se registró a las 6 de la mañana 6.4 grados en la escala Richter déjame ahondar algo más sobre lo que les decía recién de nuestro amigo geógrafo que ha estado aquí en otros canales Marcelo Lagos Marcelo Lagos el B.A. a él se lo preguntamos en el Mentiras Verdaderas en alguna oportunidad efectivamente que si había en algunos riesgos él decía claro potencialmente cualquier falla es un riesgo pero algo es una falla es lo que explicabas tú recién de las características que tiene dice pero yo me compré de casa y yo le dije ah porque tú eres te gusta el peligro y quieres estar ahí no porque potencialmente creo que no hay más riesgo estando aquí que estando en otro lugar de Santiago porque la diferencia sería si va a existir un terremoto potente en esta falla créeme que todos en Santiago nos vamos a enterar no solamente la gente que vive ahí y yo le preguntaba perdón por el reactor nuclear de la Reina que no está en la comuna de la Reina sino que se llama la Reina pero está en Peñanuel decía no no hay grandes riesgos ha resistido varios temblores y no y dadas las características de lo que ahí se desarrolla no hay un riesgo potencial tan grande como el que uno presuma como el de Fukushima exactamente pero hay que reconocer está bien yo recojo el dato de que un geógrafo de prestigio viva en esa zona que en el fondo ese dato te da para de alguna manera realizar la reflexión de que no debe ser tan complicado pero había que preguntarle a Marcelo Lago hoy día ahora en la actualidad después que conversó con Jueg Rey D'Alerco y eso es a lo que voy cuando esos mismos profesionales que son muy respetables también han dicho que no se pueden predecir los temblores esos mismos profesionales han dicho que cada 10 años va a temblar fuertemente en una zona y ha temblado fuertemente mucho más seguido cuando esos mismos profesionales desestimaron la señal de tsunami y hubo un tsunami después del 27 de febrero a mi me parece que no siempre es tan confiable lo que los dicen los prestigiosos creo que desde ayer Marcelo Lago tiene su casa a la venta si pero Rona si estamos haciendo una comparación o estamos hablando de un personaje que en definitiva es un apasionado de su tema y que quiere estar ahí por un estudio en particular hoy que abre la ventana a la posibilidad de escuchar a gente que puede predecir los terremotos siendo que en algún momento él dijo que no podían ser también habría que preguntarle en la actualidad qué piensa de vivir hoy día su opinión ha cambiado claro yo creo que son cosas distintas pero ojo es para en el fondo también para no provocar tanta alarma en la gente que vive en ese sector que piensa que está viviendo sobre una bomba nuclear no es tan así bueno lo importante es que haya información que en el fondo es un barrio carísimo uno tiene que saber dónde vive uno tiene que saber dónde vive tienes que saber en el fondo lo que tú tienes si es que hay todo tipo de riesgo una planta de tratamiento de aguas hervidas una planta de reciclaje de basura tú tienes derecho a saberlo todos vivimos cerca de riesgos de distinta índole y debería ser un derecho constitucional hay un caso que ha generado muchísimo impacto en la opinión pública y tiene que ver con esta guagua robada del hospital San Borja vamos a tomar un contacto con el periodista Danilo Díaz del departamento de prensa de hora 7 quien se encuentra justamente en ese lugar para que nos cuente novedades acerca de este caso que ha generado muchísimo impacto Danilo tú estás con la palabra hola Felipe muy buenos días a todos mañaneros lamentables minutos se vieron desde el día de ayer de la tarde específicamente el día de ayer cerca de las 6 3 cuando una mujer de aproximadamente 40 años llegó hasta este recinto asistencial con el fin de robar una menor de solo dos días de edad llegó hasta el recinto hasta el hospital San Borja y con la excusa de hacer unos exámenes a esta menor la sacó de este recinto asistencial para luego desaparecer y darse a la fuga según la información que se baraja de último momento aquí en el hospital esta mujer está siendo investigada por policía de investigaciones y se está tratando de dar con el paradero pudimos conversar con el padre de esta menor de solo dos días de edad como decía anteriormente y son desgarradoras las declaraciones los invito a revisar lo que nos dijo en la madrugada del día de hoy llega una supuesta matrona de celeste completa con su gorra blanca y le pregunta a mi mujer más que preguntarle le dice que le va a hacer un chequeo de temperatura mi mujer como corresponde se la entrega la entrega a la bebé en eso yo pasan unos minutos y yo subo y mi mujer está muy preocupada y me dice que la bebé no se la entregan de vuelta el cual a mi me pone en un estado muy tensionado y y hacemos preguntas a las matronas correspondientes qué es lo que pasaba ninguna sabía qué es lo que pasaba nadie sabía si mi bebé estaba bien estaba mal yo necesito que mi bebé vuelva a mi brazo de verdad a la persona que tenga a la guagua que me la devuelva bueno ahí ustedes escuchan lamentables y también llegan muy al corazón estas declaraciones de este padre que su hija fue raptada cerca de las 6 3 horas del día de ayer también pudimos hablar con familiares los cuales están muy disgustados por la responsabilidad que toma el hospital San Borja de acá de la zona centro de nuestra capital debido a que no tienen declaraciones sobre el hospital y también que se hagan cargo de toda la situación que ocurrió aquí el día de ayer cerca a las 6 de la tarde los invito también a revisar las declaraciones de ellos los cuales son testigos también de las respuestas que le da el hospital y que no son muy positivas los invito a revisar estas declaraciones una mujer se disfrazó de enfermera pidiendo a la niña de la camilla de mi cuñada diciendo que le iba a tomar la temperatura y nunca más regresó el cual la puerta y el pasillo porque mi hermano estaba en el baño y el cual salió no había ningún guardia y ninguna enfermera de turno ¿cuáles son las explicaciones que le da el hospital? el hospital no daba ninguna explicación nada ninguna explicación y ella porque estaba sola en una sala hacia un hospital público y nunca hay una mamá sola cuando tiene su guagua y era la única mamá que estaba en la sala la única mamá y estaba sola porque estaban todas celebrando el día de la mamá esta niña identificada como Constanza Gutiérrez Martínez fue sustraída de este hospital San Borja y por lo que nos pudieron también dar unos videos policía de investigaciones se trataría de una mujer que estaba vestida de celeste con una bolsa amarilla en su poder y que se derivó a otras partes de acá de la capital para salir con esta niña pudimos hablar con policía de investigaciones que también nos dio declaraciones sobre lo que sucedió acá en el hospital San Borja revisémoslas estamos en este momento realizando pericias estamos rescatando las grabaciones y además hago un llamado a la comunidad por favor que cooperen llamando al nivel 134 la PBI a fin de poder salvaguardar la vida de esta bebé y la persona que se llevó a la niña por favor entréguela en cualquier cuartel policial o en un hospital ya que esta es una recién nacida y que necesita cuidados que solamente se los puede dar la madre bueno ahí escuchamos declaraciones del subprefecto de policía de investigaciones sobre este lamentable lamentable suceso que suceda aquí en nuestra capital se dice también que todos los lugares de la región metropolitana y también de todo el país van a ser periciados por carabineros también policía de investigaciones para que así se dé con el paradero de esta menor de tan solo dos días de edad Felipe Danilo te habla Felipe Vidal del estudio Mañaneros cuéntame efectivo que el padre de esta guagua habría señalado que ya estaría ubicado este sospechoso uno y dos que la policía de investigaciones en las próximas horas va a poner a disposición de la opinión pública el retrato hablado justamente de esta persona que fue la que sustrajo a esta guagua desde el hospital San Borja en el día de ayer según tenemos entendido el padre dijo que la identidad de esta persona estaría ya a disposición de policía de investigaciones podemos ver en pantalla esa es como las últimas imágenes que podemos ver de la persona la podemos ver ahí que está encerrada en un círculo rojo pero hasta el momento no se tiene un carácter específico con los rasgos de esta persona pero al parecer ya se estaría investigando para así dar con el paraero de esta menor y también con esta mujer que fue protagonista de este macabro suceso acá en nuestra capital Danilo tú que has reporteado este tema me imagino con mucho horror porque es una situación que está a la orden del día y la gente que nos está viendo hasta ahora habrá ido a hospitales o clínicas a ver a mujeres que han tenido guaguita y se habrán dado cuenta lo fácil que es entrar a las maternidades algo que a mí desde que fui mamá hace nueve años me llama horrorosamente la atención si tú quieres ir a una maternidad insisto pública o privada entras como Pedro por tu casa a ti no te para nadie tú puedes ser una persona muy mal intencionada puede ser una visita no grata para la persona que está en cama que acaba de tener su agüita y tú entras así nomás no hay ningún control padre podemos hablar Sebastián sobre este suceso sobre el suceso que está viviendo bueno chicos ahí se fue el padre de Constanza rápidamente salió de este recinto asistencial embargado por la pena de lo que está viviendo en este momento danilo te aconsejo que lo sigas porque lo más probable es que haya sido ubicada la guagua me imagino y cuando tengas algún otro dato nos cuenta porque la idea es poder tener ahí la información de primera fuente y poder conocer exactamente lo que está pasando ¿te parece? ok Felipe volvemos contigo cualquier información estaremos en contacto estamos gracias buenos días dale dale buenos días si es que nos está viendo la persona que sustrajo una guaguita de tan solo dos días tal como lo pide su papá nosotros no somos nadie de la guaguita pero entendemos el dolor que puede tener esa mamá ese papá que te despojen a una guagua de esa forma ya te arriesgas mucho por haber sustraído una guagua se configura una serie de delitos secuestro un montón de cosas pero si tú estás viendo la televisión y has visto el sufrimiento de esa familia entrega la guaguita porque te arriesgas a mucho más hace poco pasó un caso semejante ¿se acuerdan? sí claro hace un tiempecito atrás unos seis meses atrás hubo un caso y la mujer una mujer que no podía tener hijos ¿te acuerdas? estaba muy traumada por eso roba una guagua también aquí en Santiago y luego bueno la mente se enfría y ella devuelve la guaguita en buenas condiciones y qué sé yo ojalá este también sea el caso porque efectivamente puede bajar mucho la condena que ella tenga el delito que ya es terrible lo que está sucediendo ojalá que en algún minuto alguien la aconseje y logre entrar en razón algo de ella yo desconozco el móvil el porqué porque lo que uno primero piensa una mujer que no ha podido tener hijos y que trata de prolongar este afecto este cariño maternal de alguna manera de manera indebida evidentemente o que conoce a la pareja y le quiere hacer daño claro por eso desconozco el móvil pero apelando a que sea el primero de estos casos sino que una persona que tiene un legítimo deseo de ser madre y no lo ha podido concretar y apelando nuevamente a lo que tú decías es que ella no está viendo ¿cómo no va a poder entender ella el inmenso que siento un tremendo cariño por las guaguas el dolor inmenso que están sufriendo los padres de no poder tener a su bebé que una parte de ella mire con compasión hacia sí mismo hacia su corazón y que de esa manera también entienda que ha cometido un error grave pero todos los errores se pueden corregir de alguna manera ya la embarraste pero puedes tratar de corregirlo y de esa manera es entregándola a esta bobita sana y salva a sus padres en buenas condiciones para que de verdad sea entregada a la brevedad yo creo que sabes que bueno perdón extraoficialmente se señala y digo extraoficialmente se señala que esta mujer habría sido ubicada justamente con la guagua se está estableciendo por supuesto en qué condiciones nosotros vamos a estar pues estamos con Danilo Díaz nuestro periodista de hora 7 ahí en el hospital corriendo por la calle estamos reporteando el tema así que en cualquier minuto volvemos con él para confirmar esta noticia extraoficial que se habría encontrado esta guagua de pocos días de vida y que fuese extraída ayer en la tarde desde el hospital San Borja Juan José retomando lo que tú estabas diciendo Eduardo yo creo que en definitiva es que lamentable la acción que esta mujer hace y lo que tú le pides de cierta manera yo creo que también hay una respuesta de parte de ella una respuesta que debe bordear o debe estar en un escenario bastante enfermo tomamos contacto otra vez con Danilo Díaz que se está instalado en el hospital San Borja Danilo cuéntanos las novedades Felipe según las últimas novedades que hemos recibido acá que estamos a las afueras del hospital San Borja es que esta menor de solo dos días de edad se encontraría en la VIPE metropolitana ahí fue dejada las últimas informaciones que nos otorgan para que así sea derivada con sus padres la última información que estamos recibiendo acá en el hospital San Borja Danilo, perdón tú dices que la información es que la bobita apareció en una en la VIPE que pertenece a la policía de investigaciones y la persona que la sustrajo también se entregó o fue y dejó la guagua hasta el momento la única información que se da es que fue dejada solamente en este recinto de policía de investigaciones y que la menor estaría ya en manos de esta institución para que así sea derivada con sus padres una buena noticia que estamos recibiendo a estas horas de la mañana de esta maratónica espera ¿tienes información respecto a uno, el estado de salud de la guagua más allá que haya sido dejada en este cuartel de la brigada de la policía de investigaciones y dos que esta mujer habría sido detenida? para responder la primera pregunta el estado de la menor no la sabemos aún como te decía es información reciente la que tenemos y sobre la mujer que sustrajo a esta menor también del hospital San Borja tampoco se tiene información estaremos investigando hasta el momento para que así tengamos esta información para usted y para toda la gente que está escuchando no sé a esta hora hay que recordar Danilo la gravedad que es sustraer a una guaguita que tiene 48 horas de vida que no es lo mismo que un niño que tiene dos años un año y medio una guaguita tan chiquitita solo puede tomar la leche materna de su propia mamá a no ser que existiera una nodriza o alguien que pudiera suplementar ese tipo de alimentación a las 6 de la tarde de ayer fue sustraída ha pasado muchas horas una guaguita que probablemente no se ha alimentado y si lo han hecho con otro tipo de leche le han hecho un daño tremendo porque es una guagua que no puede tomar aún leche de otro tipo que no sea la materna entonces es realmente de mucho cuidado y por eso su estado de salud es tan importante para nosotros además con temperaturas muy bajas como las que hubo anoche una situación muy complicada muy vulnerable ya es una gran noticia que esta mujer allá Danilo Magda sorry por interrumpirte pero tenemos información de último momento la menor está en buen estado en las mediaciones de la VIPE y también está detenida la mujer que la sustrajo del hospital de San Borja así que son muy buenas noticias las que tenemos hasta el momento para toda la gente que está viendo mañaneros a esta hora de la mañana por eso Danilo el papá salió despavorido nosotros en vivo lo vimos podríamos repetir esa imagen hace algunos escasos 5 minutos sale el padre de esta criatura corriendo acompañado y con una cara un poco más de tranquilidad que le tienen que haber llegado en ese minuto el dato que la guagua ya estaba sana y salva y sale del hospital San Borja una imagen que nosotros captamos en vivo se trasladó justamente a la VIPE exactamente ya pues Danilo estamos estamos muy contentos porque finalmente se logra eso raya para la suma independientemente de los detalles la guagua está bien de acuerdo a lo que nos dice Danilo desde el hospital y han detenido también a la persona que la sustrajo son muy buenas noticias particularmente lo del estado de salud de la guagua que aparezca y que esté en buenas condiciones de salud que buena noticia para estos padres que buena noticia para todos los que estaban un poco en ascuas respecto a esta situación claro y es importante también puntualizar Danilo no sé si tú en el reporteo has podido tener antecedentes de a qué se arriesga esta mujer por el delito de sustracción de menores secuestro y una serie de cosas además adulteró ¿cómo se llama eso cuando uno se hace pasar por un profesional que no es? ella se disfrazó de enfermera quiso mentirle a la mamá entonces hay una serie de delitos ella es una impostora en términos del cargo sustrae a un menor lo retiene mira hay una serie de delitos entendamos que es una persona que primero que maneja una inteligencia bastante astuta bastante audaz segundo yo quería decir que para conseguir tú un traje de enfermera algo debe haber salvo que ella haya trabajado en algún otro centro asistencial que tenga las mismas características y tercero habla también un poco de la gente que está en el turno en ese horario que no se da cuenta de que a lo mejor esa colega o esa compañera de trabajo porque entendamos de que por piso existen equipos de trabajo que están en distintas características pero como alguien no se da cuenta de que esa persona oye yo nunca he visto a esta mujer aquí trabajando no es colega mía ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche porque ahí está la astucia y en eso concuerdo contigo la astucia es el día de la madre Danilo un día que había a lo mejor mucha visita entonces estaban volando abajo todos ahí claro y además que Danilo para que ustedes sepan otra información y agarrándome las palabras que ustedes estaban diciendo en estudio sobre la vestimenta de la gente de este hospital pudimos hablar con una chica que estaba haciendo la práctica en el hospital San Borja y decía que es muy fácil conseguir la vestimenta que utiliza la gente dentro de este recinto asistencial así que podríamos hablar y también poner un llamado a atención a la gente que trabaja y también del uniforme que se utiliza para que la gente también sepa en el centro quienes pertenecen y quienes no pertenecen a este recinto esa información debería saberla la gente también de este recinto asistencial para que ponga es tan importante Danilo como un carabinero como un militar que usa su vestimenta y que es responsable absoluto de lo que está cargando porque es parte de su implementación y en definitiva frente a eso si se pierde la autoría tanto un carabinero como un policía o como un militar tiene que dar aviso a su jefe más temprano comentaban en una radio una enfermera y decían vestirse enfermera no reviste de mayor complejidad pero todos los centros asistenciales tienen un protocolo de credenciales que se ha perdido que en el fondo es andar con algo que sea único exclusivo y difícil de replicar y como lo decía el padre de esta guagua que afortunadamente fue encontrada en buen estado y que la responsable de la sustracción fue detenida nosotros hace poquito rato estábamos conversando con Danilo y él nos estaba reportando la última información y ahí está el momento en que el padre sale del hospital seguramente con la información telefónica de la policía de investigaciones señalando que la guagua había sido ubicada en el cuartel de la vipe en buen estado y que esta mujer que la sustrajo en el día de ayer pasada las 18 horas del hospital San Borja estaba detenida justamente y puesta a disposición ahora esto es muy importante porque el padre de esta guagua lo había señalado primero preocupémonos de ubicar a mi hija no es verdad preocupémonos de su estado de salud y después veamos el tema de los responsables y yo creo que acá además de la responsabilidad penal que le cabe a esa mujer que está ahí también el hospital San Borja y el servicio de salud asociado tienen que dar explicaciones respecto a lo que decía Eduardo acá hay protocolos protocolos que claramente no se están cumpliendo más allá que no se cumplan ni un lado más allá que sea fácil eso es otro tema el tema es que el protocolo no se cumple ella ni siquiera tuvo que ser muy avilosa para hacer eso inténtenlo y van a entrar como Pedro por su casa a cualquier maternidad a cualquier clínica ni por privada ni por pública es realmente fácil y es cosa de ver la tranquilidad con la cual ella actúa porque ella a ningún minuto arranca tú puedes entrar al baño del piso muy tranquila te disfrazas de enfermera te vistes de enfermera entras a la pieza que quieras lo importante que sería ahora Danilo esclarecer si esta mujer conocía la familia o no porque por qué elige arbitrariamente esa guagua y no otra porque además lo que decía la familia te fijas ella en un hospital público estaba solita esta mamá en una pieza a sabiendas que las piezas de los hospitales públicos son comunitarias y justamente eligen a esa mamá que estaba en esa pieza solita lo cual no es muy común en el servicio público entonces hay un estudio del caso que sería bueno también analizar si esta mujer sabía con quién se estaba metiendo conocía esta familia o no o sea la mujer tiene la capacidad de poder abstraerse adoptar las características de un personaje en este caso de una enfermera avanzar de una manera muy tranquila como dice Felipe sin ningún espabiento con la guagua en brazo como que si fuera un procedimiento entonces Danilo después pasamos a otro tema muy fundamental que tiene que ver con el problema psicológico que debe tener esta mujer porque por dentro lo que señalabas tú Eduardo que a lo mejor ella tiene un deseo de ser madre no lo puede hacer pero busca un fin o tiene las ganas de querer hacer algo que está lejos de ser algo normal de hecho pudimos hablar ayer con el padre y nos contó que la madre está muy inestable luego de que había sucedido este lamentable incidente cuando se sustrajo a su hija que estaba siendo atendida a horas de la madrugada y es lamentable el daño psicológico usted ya lo decía debe ser desgarrador y también desde ya deben haber médicos o también gente que esté tomando cartas en el asunto para que esta persona esta madre que de hecho estaba pasando el día de la madre al igual que todas las otras mujeres acá en este recinto asistencial fue dejada de sus brazos su hija de solo dos días de edad también quería destacar algo Felipe disculpa sobre que hablábamos sobre la pena que pueda tener esta mujer ya que al parecer serían cinco años en adelante por el secuestro y también por el rapto de esta niña de solo dos días de edad así que hay que poner ojo también hay que investigar como ustedes decían las causas de por qué especialmente esta mujer que estaba desprotegida ya que dijeron también los testigos sus familiares que esta mujer estuvo sola durante los minutos que esta falsa enfermera se llevó a su hija estuvo sola eso no puede ser también en un recinto asistencial donde una mujer está con su hija recién nacida entonces hay que investigar y también hay que saber las declaraciones de esta mujer que realizó este hecho tan macabro en este recinto asistencial y el día de la madre además Danilo horroroso el día de la elección es una maldad muy grande bueno mientras comentamos que finalmente la policía de investigaciones confirmó el hallazgo de esta guagua y de esta mujer que la sustrajo en el día de ayer está siendo a esta hora interrogada por funcionarios de la brigada de investigaciones policiales especiales de la policía de investigaciones la VIPE justamente para esclarecer las razones por las cuales esta mujer sustrajo a esta guagua en el día de ayer del hospital San Bojarrerán para las personas que se están integrando recién a la sintonía de Mañanero les queremos contar que esta guagua se encontraría y digo se encontraría porque la información que se ha entregado no se ha visto pero la información que hay es que se encontraría en buenas condiciones y la mujer que la sustrajo en el día de ayer desde el hospital San Borja detenida y en este minuto está siendo interrogada por funcionarios de la policía de investigación Danilo tiene perdón que va a hablar en un rato más como decía Felipe el director del centro hospitalario que tiene que dar una explicación muy grande porque esta información deja al descubierto que parece que fuera más fácil robarse una guagua que robarse un calcetín de una multitienda es que es terrible no puede ser que tú vayas a una multitienda sacas un calcetín y suenen todas las alarmas cuantos videos hemos visto cuando los guardias actúan con la persona y acá una persona entra como Pedro por su casa como dices tú hasta un hospital toma una guagua la guagua llama la atención porque evidentemente pero entonces es tan fácil entrar pero puede ser tan fácil entonces entrar a un hospital y robarse cualquier instrumento médico pero absolutamente Danilo ¿qué clases de seguridad hay implícitas en estas clases en este tipo de centros hospitalarios? o sea si el presupuesto que se destina para el servicio público hoy día no se aplica en la infraestructura menos vamos a aplicar un presupuesto para tener seguridad en el hospital bueno ahora Danilo ¿tú tienes antecedentes de la familia? por ejemplo ¿era su primera guaguita? ¿era su segunda guagua? ¿antecedentes un poco que nos hablen del marco referencial de la familia en cuestión? mira Magdalena según lo que me preguntas no tengo certezas de que si es que era el primer bebé que tenía esta familia la familia Gutiérrez Martínez pero si por cómo vimos al padre afectado por esta situación pareciera ser que era el primer bebé que tenían dentro de esta familia imagínate el horror con tu primer bueno con cualquier hijo en verdad pero cuando tú estás recién aprendiendo a ser papá te despiertas un poco a esta maravilla de ser de tener un nuevo integrante en tu familia vivir la situación probablemente más espantosa que alguien podría vivir tenemos antecedentes preliminares que la nacionalidad Danilo a lo mejor tú tienes más datos de la mujer de la secuestradora sería nacionalidad peruana al parecer como tú me bien dices pareciera ser que esta persona tuviera nacionalidad peruana y por esto también se encuentra en las mediaciones de policía de investigación para que se identifique también su nacionalidad y también otras informaciones de por qué realizó este macabro suceso acá en el hospital San Borja y llevarse una niña de tan solo dos días de edad y arrancarla de los brazos de su madre que luego de sacarla quedó desprotegida ya que según dicen en este centro asistencial no había ninguna persona que le prestara apoyo luego de que se llevaran a su hija y la información Danilo es que ella se entregó ¿no? que fue capturada por la PDI ella se entregó y llegó con esta menor llegó hasta las inmediaciones de la policía de investigaciones para así entregarse y también dar en buen estado salud a esta menor esa es la información que se tiene que ha otorgado también policía de investigación y la VIPE en donde está esta menor en buen estado reitero que está en buen estado esta menor para todos los padres y también los familiares que quizás nos están viendo en este momento y también entendamos que a lo mejor si nos ponemos en el supuesto de que esta mujer haya llegado a alguna casa donde vive y comparte con demás personas independientemente que le haya nacido a ella en algún momento haya reaccionado y haya dicho ¿sabes qué? cometió un error lo más probable es que las personas que tengan su entorno le hayan preguntado de dónde sacaste esa guagua y por qué lo hiciste y después haberle dicho ¿sabes qué? aquí te da tu por lo menos lo que te arriesgáis una o que te metan preso o segundo que te deporten del país chavo entendiendo que ahora ella tiene nacionalidad de hecho si se entregó lo más probable que sea un atenuante frente a la investigación de la justicia se agradece a las personas que a lo mejor si es que la recreación del caso es así como lo estoy suponiendo yo se agradece a las personas que hicieron absoluta conciencia y hagan entrar en razón a esta persona y que le dijeron por favor hazme de volver el caso anterior a lo mejor Danilo lo recuerda que una mujer sustrae a una guagua hace unos 6 meses también de un hospital público ella había fingido un embarazo ¿se acuerdan? ella se había puesto cojines entonces a los vecinos a las personas que conocieron a esta mujer cuando ella llegó con la guaguita no les pareció extraño porque ella había simulado toda la situación de que estaba embarazada en un acto absolutamente irracional y fuera de la de cualquier tipo de análisis estaba mal ella era una mujer totalmente desquiciada que fingió este embarazo y luego aparece con esta guagua robada no es este caso es uno anterior que se registró el año 2011 y que hablaba también de lo fácil que era sacar una guagua de un hospital exacto oye estaba leyendo acá a través de la cuenta en twitter una persona que me parece que trabaja en un centro asistencial privado que dice que a veces palos porque bocas palos porque no bocas en los centros asistenciales privados de acuerdo a lo que ella nos señala poder ingresar a donde están los pacientes tremendamente rígidos entonces la gente cuestiona y dice estoy pagando y me están tratando como si fuera una cárcel bueno hay que buscar un matiz ciertamente yo prefiero que pongan trabas para entrar antes que la gente pueda entrar con tanta facilidad y ocurra lo que estamos presenciando en esas imágenes y que afortunadamente se lo reiteramos ha tenido un final feliz la guagua apareció en buenas condiciones perdón Eduardo Danilo bueno la información es que esta guagua está siendo trasladada a esta hora justamente al hospital San Borja donde seguramente se va a chequear su estado de salud y seguramente le van a realizar los exámenes de rigor para establecer justamente sus condiciones te pido que te mantengas ahí y cuando tengas mayores datos respecto a esta situación nos avisas y retomamos el contacto contigo ¿te parece? me parece Felipe en breves les digo desde ya vamos a estar con el director del hospital porque también brindará declaraciones a la prensa y también para esclarecer todo lo que pasa con la responsabilidad que tiene el hospital San Borja con respecto a este secuestro que hubo cerca de las 6 de la tarde del día de ayer gracias Danilo oye quiero puntualizar el tema de la seguridad yo he tenido tres hijas en clínicas distintas o sea conozco los protocolos de lugares distintos y no hay ningún control entra cualquiera a la pieza cuando quiere podría hacerse pasar por enfermera por doctora por amiga mía uno de repente está media tonta con los remedios y está solita con la guagua porque a lo mejor el marido no la podía acompañar o la mamá o alguna amistad y la guagua queda ahí a la buena de Dios o sea realmente yo no creo que haya diferencia y aquí se pone sobre el tapete un tema que ojalá sea tema la seguridad en las maternidades porque no es lo mismo la seguridad en oncología que la seguridad en una maternidad estamos hablando de seres que quedan absolutamente indefensos en una cunita al lado de tu cama y la mamá tiene que dormir también y donde además los parientes generalmente están con la mamá entonces la guagua como dices tú no la está protegiendo prácticamente nadie y la mamá va a dormir Felipe no sé a la hora que pueda y esa guaguita va a quedar desprotegida de que entra con José está durmiendo la maigdalena está la guagua al lado me la voy a llevar algo muy breve lo que dice Eduardo bogas porque bogas o porque no bogas para la persona que hoy día siente que se le están colocando muchas trabas por la protección de su hija y no solamente la de ella ojo vea la noticia infórmese porque uno nunca está ajeno a este tipo de situaciones y al final uno lo agradece bueno hemos visto en el último tiempo videos donde aparece la furia no es verdad de distintas personas frente a situaciones límite y esto ocurre habitualmente y seguramente a nosotros acá y usted en su casa le ha pasado ir al supermercado y haber visto una discusión entre algún cliente o una clienta con una cajera no es verdad bueno esto lamentablemente ya se está haciendo casi pan de cada día y pongan atención porque en la siguiente nota le vamos a mostrar el caso el día de furia de esta clienta y también la reacción de esta cajera que por supuesto se sintió basada a llevar pongan atención con la siguiente nota en un supermercado cono una cliente intenta pagar con una tarjeta que no le es permitida y todo termina con la cajera llorando y la clienta siendo detenida por carabineros un cliente de un supermercado grabando con su celular todo el espectáculo que pasó en dicho recinto todo partió cuando la clienta le pregunta a la cajera si puede pagar con la tarjeta que andaba trayendo esta le responde que no porque no tenía línea pero la mujer no la toma en cuenta y sigue pasando los productos la cajera de 25 años habría pensado que le pagaría con efectivo finalmente la cajera tenía que hacer la devolución de cada uno de los productos la clienta se juzga y termina encarando la cajera que finalmente colapsa y termina llamando a carabineros que se lleva detenida a la clienta en una complicada situación ¿qué numerito? pero más que llegué con la carabinera porque si no quema el supermercado oye pero ni a la carabinera pero ya yo cuando era chico al carabinero no se respetaba aquí esta gana le hace así a la carabinera déjame que te escriba tal por cual o sea se ha perdido todo el respeto ya no hay caso las multiplicaciones que le da a la carabinera si sale el producto lo voy a pagar si no ella le está diciendo que está robando le están diciendo que está armando un escándalo ¿quién graba? un cliente otro cliente otro cliente con su celular es el que graba porque ya estaba bien peluda la conversación a ver si entiendo Felipe la señora llega con su producto a la caja y dice empieza a pasar los productos y le dice voy a pagar con la tarjeta la cajera le dice no puedo porque no tengo sistema y ella dice ah, pásalo igual y ella sigue pasando porque dice bueno me va a pagar con efectivo termina y le pasa la tarjeta le dice pero si te dije que voy a pagar déjame no se que hubo una advertencia y la cajera se pone a llorar porque en el fondo va a tener que ser todo el proceso de vuelta y si siente una impotencia tremenda porque tú sabes que el concepto es él o la clienta siempre tiene razón por lo tanto ella sabe que va en desventaja oye el tema de la tarjeta no se si a usted le ha pasado a mi varias veces está lo mismo que tengo tarjeta hoy en día está lo mismo pero siempre se presta para problemas porque que se les cae el sistema cada rato eso es más de caja además hay que pagarla que además hay que pagarla una comisión pero además existe un tema poco clara no sale pasaste la cuestión y si después no te marcó el descuento que se yo como que pagar es fácil pero echar para atrás la venta es un horror la nota de crédito y te lo hacen valer como que fuera un subir léveres exactamente y cuando uno se maneja principalmente con tarjetas por un tema de los robos por un tema de distintas cosas y algunas cajeras no te advierten que el sistema se cayó o te dan una solución hay gente que no sale con plata en efectivo sale con solamente la tarjeta en los pedajes cada vez más gente en un pedaje sin plata no podéis pagar pero mira independientemente de que el caso anterior de reacciones de personas en este caso voy a seguirme porque también es una mujer no son a lo mejor comparables pero también son potenciales mujeres que hoy en día en este caso que están completamente desenfrenadas que están con algún problema particular interno donde en realidad lo que necesitan más allá de tener una tarjeta es un tratamiento es algo que le está pasando eso nos pasa a todos eso nos pasa a todos yo creo que todos vimos no sé si le ha pasado a usted que de pronto te había envuelto pero si todos nos hemos envuelto de pronto en discusión y tú decís ¿por qué no contesta dos minutos atrás? si hace dos minutos yo hubiera dicho ¿sabes qué más? ya, ok pasa tú no, a ese nivel no la cajera se siente potente perdón ¿cuánto de ustedes le ha pasado que manejando te ponía a discutir con otros autos por la frontera? ¿por qué no me dejó basada? ¿por qué no? ¿por qué tú sientes que iba basada? y se te metió y de pronto estáis agarrando una cuestión que no tiene ni sentido oye, pero para ver ¿quién tiene realmente responsabilidad porque clienta y cajera se dijeron cosas se miraron se guapiaron este es el video completo con el audio ponga mucha atención como sea pero me la pasa ¿de verdad? usted no está ahí ¿no? ¿no? ¿por qué no está obligación de decir ni nadie? no son humillaciones ¿me está huyendo señorita? yo no la estoy humillando usted me dijo que esas cosas funcionan en la casa me importa pero a mí me pasa es que se tiene que esperar porque somos dos personas yo y el vendedor no se preocupa ¿qué haces? no pasa la tarjeta aquí no pasa no se preocupa ni el sistema no pasa no pasa y está estérica está estérica está estérica está estérica está estérica no pasa la tarjeta no puede comprar es que se tiene que esperar toda la tarde en la caja 1 me dice que pasa y sigue y sigue y no pasa la tarjeta los dos pero si eso es lo que me están haciendo me están devolviendo no, sí, sí porque no la voy a atender ¿y quién te dijo a ti que me vas a atender una cosa ordinaria? bueno ya ¿quién te dijo a ti? ¿tú qué crees? pues sigue pues sigue pues sigue me voy a seguir y tú pero en vez y todo lo que usted quiera sí pero mira 3.780 no sé me falta ah ¿viste? hay una carabinera y va a seguir 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 y no me la puede calmar por favor ¿sabes qué? he tenido he tenido toda la tarde por arriba me sigue teniendo por arriba me la puede calmar por favor somos tan personas somos tan personas somos tan personas son mis cosas y yo quiero no la voy a atender ahora no la voy a atender mira ok digamos las cosas como son ya va a empezar el partido a mí esta escena de verdad me da vergüenza no, no, no me da vergüenza pero sí demuestra una vez más que la carne de cañón siempre en este tipo de situaciones son las personas que no deben serlo exacto porque esta cajera está cumpliendo con su piega y ella lo dice en un minuto he tenido una tarde pésima porque seguramente el sistema se le ha caído 47 veces y la persona que va y me incluyo y yo creo que a nosotros nos ha pasado a todos va al supermercado pon una tarjeta y se cae el sistema ¿tú te enojas con el sistema? no te enojas con la cajera entonces el sistema es muy injusto frente a la responsabilidad porque para alabar al supermercado por las ventas o por el modelo de negocio se alaba al dueño ¿no es verdad? pero cuando ocurren este tipo de situaciones uno no critica al dueño la patala recibe la cajera entonces acá creo yo que otra vez el sistema está malo y lamentablemente también los administradores están arriba claro el cliente exacto el cliente lamentablemente descarga su ira que en una de esas puede ser legítima en la persona absolutamente que no corresponde para algo existe perdón atención al cliente es una pega tremendamente estresante es tensión al cliente es la persona que se tiene que enfrentar poner la cara simpática siempre sonriente porque no puede pasar a llevar a nadie porque si no la echan frente a gente que llega en algún momento gente que es muy perdón la expresión pero es muy ordinaria para atenderse y para tratar con otras personas gente que te mira por debajo del hombro gente que se cree superior porque tú eres la cajera y yo te estoy pagando como que te estoy haciendo un favor hay un poco también de maldad implícita en nuestra sociedad de discriminación una vez más entiendo que se aprobó la ley discriminación nuevamente hay una cuestión un poco voluntariosa además que ya al estar la cajera en general no en este caso en general la cajera sentadita tú tienes una visión de autoridad ¿no es verdad? pero por eso Felipe por eso existe algo que es una lucecita fíjate en la caja ahí arriba como una sirena si tú tienes problemas si tú tienes problemas con la cajera tú le dices llama a tu supervisor por favor para no descargarte con la persona que no tiene nada que ver y aparte que ella no te va a solucionar el problema puedes descargarte la tarde entera ella no va a arreglar el sistema no te va a dar la oferta no va a hacer nada porque ella simplemente cobra y es empleada del supermercado y lo más probable que el supervisor tampoco lo haga no pero es que existe un mecanismo en el fondo donde se prende esta lucecita está la clienta jodida que puede ser cualquiera de nosotros y la lucecita se prende llega la supervisora y te atiende trata de atender tu problema pero la cajera poco y nada va a poder solucionar ni menos la caída del sistema de Transbank o lo que sea la petición es que a las jerarquías que van a más arriba por favor que reaccionen tan rápido claro y si esto generó conmoción imagínense lo que generó en San Antonio para los miles de fieles que han visto con sorpresa con impacto esta imagen de esta virgen en el que el día sábado lloró y eso esta virgen no solo llora lágrimas llora sangre fíjense que esto pasa con la virgen de Lourdes en la localidad de Los Gallardos en la comuna de San Antonio luego que los feligreses se encontraran con la sorpresa que desde los ojos de la imagen brotaban lágrimas de sangre imagen que por cierto no es la única en el mundo han aparecido muchísimos otros casos en distintas partes del planeta donde justamente la imagen o diversas imágenes de la virgen manifestadas en distintas formas como en este caso la virgen de Lourdes llora sangre lo que por supuesto por muchos es calificado como una señal como un símbolo y le dice llanamente una manera de expresar algo a través de la figura de la virgen de Lourdes ¿han dado alguna explicación? perdón ¿han dado alguna explicación Felipe? porque siempre dicen no, que esto tiene que ver con la decoloración de la pintura con esto con esto no han dado todavía ninguna explicación desde la racionalidad según el sitio de internet soy de Chile el diácono Amador Riquelme confirmó que algo extraño claramente pasa con esta virgen pero que no podía asegurar que las lágrimas fueran reales ahora si tú estás yendo permanentemente a rezarle a esta virgen y ves esta imagen con esas manchas bueno evidentemente que uno asocia que se trata de lágrimas de sangre ahora puede haber mucho detrás de esto y las interpretaciones tú sabes que dan para mucho generalmente a eso es lo que diga la última noticia que tuvimos de alguna virgen que llorara no sé si el caso anterior era de sangre o de sal recuerdas que también hay veces en que han llorado lágrimas de sal fue en Quintero hace un par de años te diría yo en la comunidad de Quintero también hubo un caso semejante y que la historia o el misticismo en torno a las vírgenes que lloran siempre está relativo a que viene alguna mala noticia o la virgen está llorando por algún suceso que la tiene realmente muy complicada por algo que acaba de suceder o que sucederá en la proximidad y a eso se le han atribuido siempre las lágrimas en la historia de las vírgenes que lloran no solo en Chile ha pasado esto en México en Italia en distintas partes y y siempre ha tenido que ver en el fondo eso como una mala noticia o algo que la virgen en el fondo por lo que hemos sabido no llora de emoción ni de alegría no es de es de es de se asocia a una tragedia a algo muy algo que ya sabe trascendente para la comunidad algo negativo claro generalmente entonces y generalmente relativo a la localidad en la que se presenta llorando porque no es que vayan a estar sangrando todas las vírgenes de Chile sino que algo que tenga que ver con San Antonio con ese lugar que a lo mejor si es que tiene una explicación mística porque puede que se haya revenido la pintura también y que tenga otra explicación de hecho Carabineros tuvo que llegar ahí al lugar a controlar a los fieles porque fueron muchas las personas que llegaron seguramente porque se corrió la voz pero es verdad respecto a esta situación que a todas luces anómana o puede ser o que alguien esté tratando de lucrar con esto detallista las lágrimas desde los lugares de donde provienen ambos son desde el lagrimal o sea bueno la de acá es desde el centro que en definitiva es como el ser humano en definitiva el ojo genera las lágrimas es muy real así te caen las lágrimas cuando uno tiene el centro habrá que esperar una definición por parte de la iglesia en forma ya oficial respecto a esta situación que ha generado revuelo y por otro lado independientemente de lo que uno crea ver esperar el tiempo dirá qué pasa en San Antonio y si es que es a lo mejor una actitud mala de alguien que quiere llamar la atención o quiere citar la prensa se han descubierto muchos fraudes lamentablemente se han descubierto bueno la gran mayoría son fraudes la gran mayoría son fraudes evidentemente y los que no se han descubierto como fraudes han quedado en la nebulosa digamos porque no se ha establecido fehacientemente que se trate de una señal no es verdad o de una o de una manera expresión por parte de esta imagen hay que reconocer que y por algo existe la creencia de que han habido lugares donde las vírgenes lloran y efectivamente después se desata algo negativo pero perdona o han vivido una situación complicada una guerra una matanza y que por algo se le da un sentido ah efectivamente la virgen lloraba eso es macabro se confirmó que no era un fraude y la virgen lloraba por tal suceso negativo que afectó a nuestra comunidad eso es macabro lo que tú estás diciendo porque es el hecho que va por lo cual está llorando la virgen se avecina pero que macabro sería el personaje que está pensando en decir sabes que lo que pasa que hoy día nosotros como país estamos viviendo una estamos un poco asustados porque pasa esto pasan este tipo de situaciones aprovechémonos de esto traete una virgen le ponemos un par de lágrimas o sea eso ya es más macabro aún rayuela lamentablemente rayuela hay en todos lados las virgenes que lloran si una mujer se robó una guagua o sea todo el rato y además este tipo de cosas provocan conmoción y por eso se hace entonces es muy fácil entender la lógica del fraude yo creo que también estamos todos en la vida esperando señales divinas de algo todos queremos tener alguna respuesta superior que le dé cierto sentido a los sin sentidos de la vida entonces de pronto aparece una virgen que llora de pronto una vela que se prende y la esperma quedó con la forma de una figura religiosa de pronto aparece algo por aquí por acá un santo profeta aquellos que dicen tener algún tipo de comunicación y que te dirán algunos secretos y por cierto ha habido revoluciones notables tuve la oportunidad perdón por ser el presidente al respecto tuve la oportunidad de estar ahora en Asís en San Francisco Asís de quien todos hemos escuchado quien ordenó la orden de los franciscanos y Santa Clara que fueron las clarizas exactamente que son de la misma época a San Francisco Asís le habló una cruz él venía de una de las cruzadas no sé qué y de pronto le habla una cruz y le dice reconstruye mi templo y él genera toda esta revolución que son los franciscanos gente que sin ser cristiano como ustedes lo saben me merece absolutamente respeto entonces claro uno tiene que mirar con el escepticismo esto pero tampoco lo tiene que descartar del todo porque la vida también ha demostrado que ha habido momentos en que el misticismo se manifiesta acuérdate que toda la historia que los mexicanos lo saben mejor a lo mejor ustedes tienen la Virgen de Guadalupe que es venerada en forma porque entiéndeme México tiene una Virgen de Guadalupe en cada restaurante en cada terminal no pero es que como en Chile es la Virgen del Carmen pero no está en todas partes que también se le apareció digamos al ejército libertador y por eso es la Virgen es nuestra patrona pero en Chile no existe una devoción tan mística y tan evidente hacia la Virgen del Carmen no está en todas partes la Virgen de Guadalupe en México es una cosa pero mira cuando la gente se cambia de casa antes de tener ollas y platos tiene una Virgen de Guadalupe y es la Virgen de Guadalupe y también tiene una explicación que también se apareció en un pañuelo te acuerdas algo yo no conozco muy bien la historia de la Virgen de Guadalupe y todo su poder místico pero ahí está la gran creencia de los católicos principalmente por las vírgenes ese fanatismo y esa creencia hasta ellos han desarrollado series con respecto cada quien su santo en la televisión azteca en TV Azteca en particular a mí me tocó la oportunidad de conocer esa serie y cada capítulo es un santo increíble más allá de la Virgen de Guadalupe un santo a los cuales los mexicanos pero perdón idolatran está San Muerte que es el santo de los narcos la Virgen la figura de la Virgen es fundamental dentro de la Iglesia Católica eso lo sabemos nosotros todos los que hemos creado un ambiente católico y es lo que nos diferencia de los evangélicos y de hecho la Iglesia Católica tiene un precepto que es un precepto que fue creado hace muchos años y que ha sido utilizado solo una vez y ese precepto dice que lo que dice la Iglesia Católica desde el punto de vista desde los cánones de la fe es inapelable lo dice la Iglesia Católica y se constituye en un hecho de fe para todos los que son creyentes son hechos fundamentales que están fuera del creo que trasciende a la investigación a la lógica humana y la vez que la Iglesia Católica ha hecho uso de ese precepto de inviolabilidad la palabra complicada infabilidad es decir que es infalible es que la Virgen ascendió a los cielos ese hecho que ha sido la única vez que la Iglesia Católica lo ha utilizado como comodín ha sido para decretar que la Virgen se fue a los cielos y que por lo tanto forma parte de la divinidad forma parte también de esto glorioso a lo cual se le debe respeto y se le debe seguimiento la figura de la Virgen es la figura femenina que existe en la creencia católica porque Dios es considerado hombre aunque no hay certeza de eso pero si es considerado hombre el Padre Jesús el Salvador es la reencarnación y es hombre y la única reivindicación femenina que existe en este credo es el de la Virgen entonces también tiene un tema ahí donde se concibe a diferencia por ejemplo de los judíos donde la divinidad la tiene cada judía que en su vientre traspasa la religión al hijo la religión siempre se traspasa de madre a hijo y no de hombre de padre a hijo ¿por qué? porque el misterio de la vida está precisamente en las mujeres y ahí está en el fondo la gracia o el misterio de la Virgen de la Virgen María también existen en la religión católica corrientes que son muy marianas por ejemplo Schoenstatt es un movimiento de origen muy mariano la mater los maristas los marianistas los padres maristas yo fui marista oye y a propósito esta Virgen de Lourdes marianista esta Virgen de Lourdes en Los Gallardos en San Antonio mucha gente efectivamente confirma que su rostro es un rostro de mucha pena de angustia ¿no es verdad? y se asocia justamente a lo que conversábamos respecto a que efectivamente la posibilidad de llorar sangre es porque está intentando contar o anticipar alguna tragedia o algún hecho trágico o triste digamos para la comunidad para cerrar un poco el tema también es distinto el tipo de líquido que llora la Virgen hay lágrimas de sal hay lágrimas de agua hay lágrimas de sangre cada tipo de lágrima tiene una señal distinta exacto y hay como una especie de simbología de la lágrima ¿y cuáles son? no lo conozco en detalle lo podemos investigar pero evidentemente la sangre es la peor de todas en términos del pronóstico o de la noticia que es negativa debe haber una serie de tragedias relacionadas con respecto a la sangre y hay lágrimas de otras características o de otras composiciones que no son necesariamente noticias malas también podemos investigarlo podemos hablar de propiedades viendo la imagen de esta figura de la Virgen con sus ojos claros y estos rasgos tan renacentistas es la visión renacentista que se tiene de Jesús de la Virgen y que dista de la realidad bastante ahora para todas aquellas personas que son absolutamente creyentes en este tipo de situaciones yo de verdad yo insisto yo no comparto esta fe pero me alegro de que exista tanta gente que todavía tenga la capacidad de desarrollar el acto de fe tenga la capacidad de creer en señales y en símbolos que en el fondo como alguna vez leí por ahí todas las religiones apuntan a lo mismo todas las religiones algo buscan y es que seamos mejores personas en el fondo todos creemos en mejores personas mediante un camino religioso la meta es distinta la forma de llegar a esa meta es distinta algunos creen que van al cielo el camino cambia otros creen que no existe el cielo otros creen que solo basta con este es tu momento aprovechalo y vívelo bien pero tener esta capacidad de creer en cuestiones tan poco tangibles en lo que se llama el acto de fe es notable precisamente para los incrédulos como tú y como muchos otros que no dan fe de este tipo de actos es para quienes más patente y más choqueante es que un acto como este no tenga explicación porque si mañana sabemos que había un fraude detrás o que había una insisto que la pintura se revino y que al parecer cayó como lágrima si hay algún tipo de manipulación en esto todos vamos a decir ah me lo imaginaba yo sabía es un chanterío yo sabía pero si no existe explicación alguna y tal como dice Juanjo la caída tan natural de esas lágrimas que efectivamente hacen como el mismo recorrido de las lágrimas reales en un rostro humano precisamente los incrédulos son quienes más se remecen con eso a mi me gustaría señalar otra cosa que tiene que ver con que cuando uno ve esta imagen o cuando yo la veo ahora la estamos viendo en este momento siento como que al parecer es tan impactante y entramos a buscar una explicación que olvidamos de cierta manera de que hacia atrás de este hecho hacia atrás si esto es una señal como que algo terrible fuera a pasar igual uno puede decir perdón en la actualidad o de lo que venimos desarrollando no es muy no estamos muy lejanos a que pase algo terrible de cierta manera llámese desde el lado desde la naturaleza o que sea provocado literalmente por el hombre o sea esta señal a lo mejor puede decir ven esto es en conclusión lo que está pasando hoy día en el mundo no solamente naturalmente sino que a través de actos que hace el ser humano vamos a quedar desencadenados en eso la virgen ya está tan hasta aquí han perdido tantos feligreses o mucha gente ha perdido tanta la esperanza y como dices tú hay algunos que sí siguen desarrollando la fe y hay otros que lo han perdido en el camino que la virgen ya está tan acongojada que la señal que ella está diciéndonos es lo último de la tierra la fe en esto con la creencia de la institución no no y además que sin prejuicio que es obvio lo que voy a decir claramente ver una imagen así usted que está en su casa y nosotros acá es absolutamente distinto que verlo en vivo cuando se está produciendo justamente este fenómeno la caída claro entonces repitamos un día cuando esto es la virgen de Lourdes en la localidad de Los Gallardos en la comuna de San Antonio en la región de Valparaíso entonces por supuesto que una imagen así provoca y a las personas que tienen mucha fe de alguna manera la aseguran más allá de los deceptivos que me parece legítimo o sea es muy legítimo decir perdona pero acá claramente o le tiraron pintura o aquí hubo un acto premeditado para provocar no sé revuelo expectación ser titular de prensa de hecho hubo mucha gente que fue y se agolpó este fin de semana pero cortito para terminar este fenómeno también se ha dado en casas particulares no solamente en vírgenes de iglesia y de santuario hay gente a lo mejor usted conoce a alguien que en su virgen chiquitita que tiene a lo mejor en el living en su pieza ha también advertido fenómenos bien curiosos manifestaciones por decirlo de lo público a lo privado de algún tipo de lágrima de algún tipo de caída coronas que se caen mantos eso también le ha sucedido a gente que no tiene un lugar de peregrinación que simplemente es su casa ahora tú hablabas de la virgen de guadalupe que tiene que ver con el fervor católico de los mexicanos y fíjate que Chile lentamente se ha transformado en un país en latinoamérica que acoge muy bien a los inmigrantes en algún momento eran los peruanos y los ecuatorianos pero por estos días muchos mexicanos y dominicanos ¿qué hace de atractivo para que las personas de otras partes del mundo vengan para acá con qué tipo de problemas se pueden ver enfrentados y de qué forma efectivamente desarrollan su vida estas personas que no nacieron en Chile pero que están desarrollando justamente su vida en nuestro país ponga atención se lo contamos en la siguiente nota no tranquilo no 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 este es parte del video de los animadores del programa malcriados de Antofagasta TV ambos se encontraban realizando un reportaje en el denominado barrio rojo de la ciudad para denunciar lo que ocurre en el sector por las noches aseguran haber sido agredidos a tiros por colombianos estaban por la calle grabando con una cámara oculta y siendo testigos de lo que ocurre en el lugar microtráfico peleas y prostitución caminaban tranquilos por la calle tratando de pasar inadvertidos bueno estamos en un sector complicado hemos visto ya varias peleas varias bueno personas vendiendo droga y muchas muchas peleas y cosas complicadas en el centro Antofagasta la verdad que estamos viendo un sector bastante complicado mientras seguían caminando por la calle Sebastián Videla y Sebastián Quinzán los dos comunicadores fueron sorprendidos cerca de las 2 de la mañana por unos colombianos que los increparon por estar grabando y luego dispararon al aire hay gente que viene ojalá que no se den cuenta que estamos jugando igual la gente están mirando estamos con una cámara chica pero no se olvide que hay que ver espera que hay gente hay gente ¿qué pasa si viene? tranquilo oye no, tranquilo bueno si la casa es libre ¿cómo que estamos grabando? no, a ver ¡eh! los dos animadores denunciaron los disparos en la vía pública y amenazas de muerte en la Fiscalía Local señalando que fueron abordados por dos extranjeros colombianos cuando realizaban un reportaje sobre el Barrio Rojo ¿qué ocurre en este sector? ¿cómo es posible que extranjeros porten armas y disparan al aire? es un verdadero misterio pero estos dos comunicadores decidieron informar a la población ¿qué ocurre en este sector central de Antofagasta? delincuencia, microtráfico y una especie de matones con armas de fuego hay gente que viene espera que no se encuentran estamos jugando estamos mirando hay una cámara chica que se acude espera que hay gente ¿qué pasa si viene? ok no, no, no 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 tras el hecho se dirigieron a carabineros dejando denuncias de lo acontecido por lo que el caso está siendo investigado por la fiscalía que espera descubrir qué es lo que está ocurriendo en el Barrio Rojo de Antofagasta ¿cómo tratamos a los extranjeros en Chile? ¿de qué manera nos relacionamos con ellos y si es que hacemos diferencias y yo creo que claramente hacemos muchas diferencias depende el extranjero a como uno finalmente actúa es cierto yo a mí viendo un poco las imágenes siento que para algunas cosas usamos el dicho que en Chile es bienvenido cuando se ve foranqueo y verás como quieren en Chile el amigo cuando se ve foranqueo pero si es rubio exacto si es norteamericano yo ayer conversaba primero aprovecho de mandarle un gran saludo a toda la gente de Temuco que estuve en la región durante el fin de semana y conversaba con una persona del aeropuerto mientras el aeropuerto se abría por la neblina el aeropuerto de Maquiegue exacto que próximamente lo van a cambiar a la zona de Freire al parecer por la misma neblina pasa cerrado si pues pasa cerrado si yo estuve esperando como cuatro horas bueno y conversábamos esto que tenía que ver con la lectura que le damos o el filtro que hacemos a cierto tipo de extranjeros como lo que señalas tú Eduardo de cierta manera tenemos que ver qué características tiene un personaje cuando es moreno por darte un ejemplo si es jamaicano si es costarricense tiene onda ya si buena onda como si los chilenos fuéramos tan nórdicos digamos salvo alguna excepción honrosa pero voy a hacer como un análisis bastante así alternativo vago lo que sea pero si es jamaicano costarricense colombiano el café y todo venezolano pero si nos empezamos a acercar si empezamos a bajar ya el ecuatoriano entra como en una discusión y ya indiscutiblemente entre el peruano y el boliviano ya y no hay discusión me parece que tuviéramos como algún así sesgo respecto a los rasgos físicos que tengan que ver más con las culturas originarias de América porque eso nos diera un poquito de humor cuando en realidad nos debería sentir muy orgulloso justamente de lo que ellos construyeron o sea acá en Chile a la gente cuánto se cambian el nombre se cambian el apellido mapuche porque han sido discriminados históricamente cuando nos deberíamos sentir tremendamente orgullosos orgullosos de ellos ahora hay que reconocer que la animalversión que viva el lonco son distintos de distintas regiones de nuestro país en el norte existe la presencia de bolivianos y peruanos en la parte centro los argentinos son como porque claro uno dice claro si es rubio no sé qué pero también existe un prejuicio contra el argentino a ti dice en Argentina ah es chanta ah es cuentero ah viene a quitarse el puro bla bla que se no trabaja pero lo vemos pero son las tecnologías pero lo vemos lo vemos digamos un poquito más que nosotros pero también nos sentimos el pueblo brasileño nos ha cubrido de su manto de la che durante mucho tiempo nos ha bendecido con la chuchuca de Fabricio nos ha mostrado lo de Fabricio y le damos el beneplácito para que recorran lo largo y flaco de nuestro país pero han sido bueno es que con Brasil hay una amistad sin fronteras por eso que además hay menos mala onda pero es verdad hay que decir los países que tienen fronteras con Chile los limítrofe hay una especie de mala onda implícita y no es porque sea peruano boliviano argentino es porque tenemos una enemistad como histórica por eso al brasileño al brasileño se le recibe de una manera como más simpática porque no hay drama con ellos tiene que ver con nosotros lo cierto es que nos estamos llenando de gente de otros países y bienvenidos sean en la medida que hagan las cosas bueno y a propósito de otros países tú sabes que el Transantiago el sistema revolucionario de transporte público de la capital se suponía que copiaba algo en Transmilenio sistema de transporte público en Bogotá la capital de Colombia ¿cómo funciona allá? bueno a propósito de lo mismo perdón a quienes nos vendieron son colombianos en el Transantiago ¿no? a propósito de lo mismo Transantiago claro funciona un poco mejor que acá está abocado en algún momento la campaña era por el tema de la evasión que sigue por cierto pero en este instante por estos días la campaña es para el tema del respeto del uso de las vías exclusivas esa es la de la foto justamente exactamente que no te saquen la foto para justamente proteger ¿cómo es? ¿qué lado? ¿qué lado? no te saquen la foto para que las personas que van en el Transantiago puedan tener un viaje un poco más placentero y corto es que Eduardo no vio la campaña paralela que parece un personaje segurando que igual a Willy Sabor hacen lo mismo que no te saquen la foto y el que maneja un perro dice pero la oh cool haga una cosa después de la nota vemos todas esas campañas ¿quién fiscaliza que efectivamente los automovilistas no usemos las vías exclusivas para el Transantiago aquí está la nota cuando estamos en plena campaña del Transantiago que sanciona a los automovilistas que ocupan las vías exclusivas para el correcto tránsito de los buses cae de canjón preguntarse ¿y los buses cómo se están comportando? ¿respetan estos las vías que están destinadas para los vehículos particulares? ¿quién sanciona a los buses que no respetan la señalética manejan mal y provocan accidentes? En Mañaneros fuimos a alguna de las esquinas más críticas de Santiago y que según un estudio del Mercurio serían las zonas con mayor cantidad de accidentes de tránsito en la capital primero fuimos a la comuna de La Cisterna en la intersección de Gran Avenida con Américo Vespucio esta esquina en 2012 acumula 72 accidentes con un saldo de 43 lesionados convirtiéndose en la esquina más peligrosa de Santiago en Conchitoro con San Carlos en la comuna de Puente Alto se genera una situación similar en donde los transeúntes denuncian malas prácticas de parte de los choferes de los buses ya que estos no respetarían los cruces peatonales del sector en esta esquina en lo que va del año se han generado 29 accidentes dejando un saldo de 27 heridos esta es la segunda esquina más peligrosa de Santiago mire usted lo que pasa en pleno centro de Santiago específicamente en San Antonio con la Alameda en donde este bus oruga del Transantiago le tira el bus encima a los peatones que tienen luz verde para cruzar la calle lo más grave es que esa vista y paciencia de carabineros que están en el lugar me parece imprudente el chofer que debiera parar de todas maneras y toda la gente que cruza aquí representa un peligro real totalmente yo siempre traigo eso aquí siempre hacen lo mismo imprudencia del Transantiago exactamente bueno y siendo justos tampoco hay que generalizar porque la tasa de accidentes ha bajado considerablemente en comparación a cuando reinaban las micros amarillas en la capital pero no lo suficiente aún considerando que se han invertido más de 4 mil millones de dólares en el sistema de transportes capitalino coincidencia o no justamente cuando íbamos de vuelta a nuestro canal nos encontramos en el sector de Vicuña Maquina con un accidente de tránsito en el cual está involucrado un vehículo particular con un bus del Transantiago ya hay que respetar las vías exclusivas porque además hay que recordar que en algún momento hubo partes de cortesía pero hoy por hoy los partes no son de cortesía y si es que te pillan utilizando la vía exclusiva te va a ir parteando vaya a tener que pagar mucha gente dice pero como si yo necesito cruzar por ahí porque necesito doblar bueno están las cámaras asignadas pero ojo no, no, no es que no se trata no es que te metiste y te tomas la foto tienes que tomarte dos fotos en dos pórticos que señale que has estado horto rato son tramos son tramos por los cuales tú no es que vaya a doblar y te metiste para doblar la semana pasada fui al mall chino ahí en a la metro unión latinoamericana en dos semanas compañeros regalan hasta auto cero kilómetros sí el mall chino el asunto yo no me ubicaba yo fui al mall con chino en caracol bandera ya ese es otro horario ah, ese era qué bien la conversación el asunto es que me tuve que venir por las vías de las vías me solo y con nunca harto rato porque no sabía a qué altura quedaba el mall y yo dije me van a sacar un par te me van a sacar ¡Willy Zabar! en la fotrito no, son dos dos porticos yo anduve como tres cuadras en la pista te tomaron la foto te tomaron la foto te tomaron la foto a mí sin la magdalena que son tres cuadras se la pillaron pero si te dicen me tomaron la foto te tomaron la foto rubia ¿pero cómo? yo estaba buscando la altura me sacaron la foto cómprate un GPS la foto me sacaron rabia pero finalmente para que no le saquen la fotito que viene ahí en Alameda con Maipú y mol chino y algunos podrían decir o sea significa que cualquiera puede tener licencia de conducir no se equivoque ¿cómo? ¿por qué? porque hay algunas modificaciones en el último tiempo para poder sacar su licencia de conducir si me vas a ofender a las mujeres cuidadito con lo que cualquiera puede sacar licencia de conducir cuidadito o preguntemos de otra manera de alguna manera cuando tú quieres tener esta licencia es fácil obtenerla hay ciertos requisitos fundamentales o solo basta saber leer y escribir y tener una noción más o menos hay municipalidades más flexibles que otras hay municipalidades más flexibles que otras ahí está la papa ¿qué es? manejamos bien manejamos más o menos o manejamos más ¿cómo da? en la siguiente nota es una radiografía del conductor chileno y por supuesto las opciones para la licencia de conducir una nueva modalidad para obtener la licencia de conducir debutará en junio de este año se trata de un reemplazo al tradicional examen teórico que desde el próximo mes pasará a ser electrónico y con cuya implementación las autoridades pretenden medir el conocimiento de las personas y no su capacidad para memorizar respuestas desde hace años para aprobar el examen teórico las autoescuelas entregaban un cuadernillo con todas las preguntas y sus respuestas y con el cual los alumnos terminaban por memorizar cada una de las interrogantes y así varios pasaron esta parte de la prueba hoy día obtener una licencia en Chile no es más que un trámite cuando el más del 90% de las personas aprueban al obtener una licencia de conducir nos podemos dar cuenta de que es hasta innecesario que existan estos sistemas deberíamos dar licencia a todo el mundo y después controlar en la calle el nuevo sistema electrónico será muy parecido al que se ocupa en países europeos donde cada persona recibirá un examen aleatorio que constará de un video con 35 preguntas de las cuales 3 tendrán doble puntuación con esto se producirá un filtro entre los que realmente conoce la normativa y aquellos que no pero hay quienes dudan sobre los alcances reales de esta nueva metodología en general lo que va a desarrollar primero no es cierto de que la gente tenga que demostrar que tiene conocimientos pero cuando uno hace una evaluación de esta naturaleza lo primero que van a tener que demostrar es si tienen conocimiento en operar aparatos computacionales y no tener el conocimiento que realmente han adquirido en forma autodidacta por más de 30 o 40 años de ejercicio en la profesión pero además de la modificación al examen teórico el gobierno pretende generar cambios en el examen práctico y mayores exigencias en las condiciones de salud que deben tener a los conductores antes de adquirir su licencia logrará generar algún cambio en la forma de conducir de las personas este nuevo sistema hay quienes tienen que más que cambiar las pruebas para obtener la licencia el problema de la población pasa por otro punto lo que significa lo que significa es que si nosotros queremos reducir los accidentes no podemos atacar solo un problema tenemos que atacarlo de forma integral aquí no solo basta arreglar el tema de la licencia sino que también arreglar el tema de la conducción el control la educación las autopistas el transporte público la investigación de accidentes la señalización y lo que es más importante los comportamientos que tienen las personas y por qué no decirlo también el parque vehicular siendo así ¿de qué sirve esta nueva prueba si la educación bien no cambia y las normativas para sacar la licencia tampoco lo hacen? yo espero que cambie si realmente se hace la inversión necesaria de profesionalizar a las direcciones del tránsito porque lo primero que hay que tener en un país cuando se quiere evaluar conductores es tener personas que sepan evaluar hoy día ni siquiera en este país formamos instructores mal podremos formar conductores por ahora queda ser optimista si creer que este nuevo modelo producirá algún cambio y que las personas sabrán qué hacer y cómo actuar correctamente cuando la ocasión lo amerite que fuerte es lo que dice Jaime Bravo que si no formamos ni instructores menos vamos a formar conductores grande Jaime Bravo oye no basta con saber mover el auto tenemos un inmigrante de Rusia el chavo del ocho hace frío ¿cómo va Spence? ¿usted sabe manejar? sí manejo de chiquitito pero maneja poco no yo no manejo porque no puedo manejar en esta ciudad de porquería digamos donde toda la gente anda alterada y cada vez la gente se compra autos más grandes que ni sabe cuánto mide por eso los tienen por eso anda en avión esto es como el nubi me pongo mis lentes y parto con mi casita cuando sacaste tu primer carnet te llegó el dato así sacala en la municipalidad porque es más fácil de hecho me llegaron varios datos que si no quería ir a dar hasta el día de hoy porque obviamente yo ya mis licencias digamos fenecieron que rato me llegaron varios datos que si pagaba el tiro me llegaba a la casa pero claro si el país de los datos ¿cuánto tiempo? ahora ya es cada vez más difícil pero por año cuando te sacaban un parte ¿cuál era la primera pregunta que uno se hacía? no lo podré no lo puedo sacar claro pero obvio porque aquí hay un dato aquí yo no yo nunca me logré sacarme un parte yo he pagado todos mis partecitos el de la foto tampoco te lo había sacado el de la fotito me sacaron la fotito salvo o sea estamos infiriendo que me sacaron la fotito porque es que andaba media perdida y me puse en la pista en las micro entonces anduvo más de tres cuadras en la pista exclusiva ¿cuánto se pueden dar? ¿dos cuadras? depende del tramo depende del tramo un pórtico depende del tramo de las cámaras te pillan en dos oye lo que pillamos en la mañana y que analizamos con harto interés es la virgen de San Antonio que está luce llorando lágrimas sí se pasó lágrimas de sangre sí claro que es lo típico generalmente no es la primera de las imágenes religiosas que terminan llorando sangre fíjate algunas muy pocas digamos lloran normalmente lágrimas que cuando obviamente se hacen los análisis corresponden digamos a la salinidad de las clásicas lágrimas de un ser humano pero la gran mayoría tiene que ver con lágrimas de sangre algunos hay que decir se han logrado explicar que corresponde un fenómeno si bien curioso de todas maneras natural que es porque parte de la pintura por el calor por la humedad de adentro termino desprendiéndose que es partecito así de lo rojo con que le delinean precisamente las partes oculares la estatua en fin pero varias de esas no hay como explicarlo ahora en la parte más mística y es lo que queremos profundizar contigo Salfa cuando una virgen llora en una localidad en una comunidad se dice que se avecina una mala noticia a veces sí a veces no a veces simplemente es un llamado de atención respecto a un como decirlo una debilitación de la fe o un llamado a precisamente a que todos se junten y se congreguen en relación a un credo que digamos está en desventaja con relación a otras ideas otras jerarquías de pensamiento pero no necesariamente que una estatua llore es como guau que pasa alguna hecatombe no siempre es así pero existe esa creencia esa relación existe claro es la vocación trágica de todo relacionarlo con algo terrible cuando tú le hablas a una mamá que ha tenido un hijo muy complicado rebelde o drogadicto que se yo uno dice este hijo me ha sacado lágrimas de sangre claro o canas verdes cuando una mamá o cuando un papá ha sufrido mucho habla de las lágrimas de sangre como algo tortuoso que es como el extremo la verdad es como que ya después de eso no puede pasar nada más no por supuesto pero sabéis que si yo tengo que ser justo con las estadísticas no necesariamente cuando una estatua manifiesta algún ícono religioso en general manifiesta algún tipo de milagro relacionado con la pasión digamos de Cristo que es como los estigmas que es lanzar sangre por alguna por las muñecas y en el caso de la estatua generalmente por los ojos está relacionado con algo que ocurre pronto a mediano o incluso a largo plazo en algún lugar cerca de donde esto se manifiesta entonces no yo planteo hoy día en la mañana una posibilidad de que también nosotros miramos y quedamos perplejos y muy encandilados con este fenómeno y empezamos a buscar razones de las cuales que podría ser una eventualidad hacia adelante pero no sacamos las conclusiones de lo que viene arrastrándose hacia atrás que es la acumulación de cosas que la Virgen podría estar manifestando también que podría estar decepcionada ya de esta manera en todo lo que ha pasado anteriormente de las señales que se han dado y que en definitiva nadie ha escuchado una respuesta o el cambio en el ser humano todavía no se ha logrado a ver vamos a decir tres cosas por lo que pasa uno no me extraña de que haya alguna creencia trágica en San Antonio sobre todo digamos que para las zonas costeras digamos céntricas del país es donde generalmente por estos últimos días muchas personas no siempre con el debido criterio han apuntado así como que se viene así como el medio ven casos entonces claro uno le suma esto y dice no ahora si se viene no hay nada que hacer por otro lado se está haciendo el equipo de investigación de Mañanero se está haciendo caso a este asunto y quiere ver realmente porque hay algunos casos y hay que con el perdón digamos de los creyentes que una cosa no quita la otra que en algunas veces esto es un fraude y lo hace no sé ciertos reductos religiosos como medio desesperados porque quieren un mayor llamado a atención acogen más fieles o reencantarlos claro y que obviamente deberá ser a través de otras cosas no a través de los milagros y hacen esto a la fuerza eso está por verse se está investigando al respecto y otros que a veces puede ser una causa natural curiosa pero que tiene una explicación de fondo pueden ser esas tres cosas y que no hay que descartar ninguna digamos también que este fenómeno de lágrimas de sangre no es exclusivo de los íconos o de las figuras sino que también puede ocurrir en los seres humanos es un síntoma de una enfermedad o de algún tumor en el aparato de la que se llama hemolacria y también ocurre en personas que se llama hemolacria y es la capacidad de o es el síntoma de una enfermedad mayor como puede ser un tumor en la zona de los lagrimales y son gotas que parcialmente están teñidas de sangre vamos a hablar sobre el movimiento es como sangre de nariz de narica tembló 6-4 vamos a economizar con tanta hay un dato interesante respecto a eso y la verdad que estoy preocupado porque parece que ahí empezaron las manos cochinas porque ya hace 15 minutos estaba hablando con Haroldo y me dice oye te llegó el mensaje que te mandamos ¿cuál? me dice te mandamos un DM respecto al síntoma del norte no le dije pero velo y lo digo no está está solo y lo voy a mostrar el 17 de abril pero ¿y por qué? entonces nosotros le tomamos carter en el asunto esto es verdad lo acabo de hablar 15-20 minutos con él me dice 6 que vamos a hacer otra cosa porque esto no es primera vez que sucede si te están sacando si no te están haciendo llegar los mensajes que ya de hecho lo están haciendo en varias cosas allá ellos no sé por qué no quieren que la gente sepa ya estábamos tomando carter en el asunto pero ellos avisaron esto de hecho en un canal amigo mostraron el buen amigo pero más amigos que otros que otros son desgraciados mostraron donde el compromiso del mensaje que ellos se lo entregaron recién hoy día era con nosotros lo vamos a mostrar esa foto también y ellos dicen primero el fater luego los demás bueno todo lo que tiene que ver con Quake Red Alert el movimiento de la madrugada en Arica lo que pasa con la Virgen en San Antonio a la vuelta de una pausa cortida y buenas noticias respecto a los amigos de Quake Red Alert se vienen buenas noticias genial no te puedes separar de Mañaneros ya volvemos vamos y volvemos y además todo sobre la Virgen Santa Teresa de Gurruchaga la Virgen que llora vamos y volvemos aquí en Mañaneros Adelante muchachos estábamos de vuelta y estábamos comenzando Zafate ¿qué pasó que hoy día el matinal muy sencillo yo a ver a la cámara 3 como me indicaron les voy a explicar lo siguiente como pueden ver acá ahí está la 3 ahí está 3 mensajes directos ¿cierto? les voy a mostrar el último que se hizo Quake Red Alert acá ¿cierto? ahí está perfecto mantenga la atención durante los próximos 4 días bla 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 finalmente el que sale temblor 6,5 en la Ligua sector centro norte de Chile hoy a las 0.51 que es el de abril que fue el último 17 de abril si yo bajo el más nuevo es de hace 2 días mi querido amigo Nicolás Rojas el que hace esos videos del encuestador las 42 frases de mamá en fin hoy día me llama Haroldo Maciel y le contestamos el llamado de vuelta y me dice que el día de ayer a través de este mismo sistema ellos mandaron para avisar sobre el sismo del norte como se pueden dar cuenta ese mensaje no llegó generalmente ellos lo hacen a través de 3 vías teléfono correo electrónico y mensaje directo de de Twitter y lo que mandaron ellos el día de ayer que como se lo acaba va a demostrar no está se los cuento inmediatamente por favor se puede volver señor director muchas gracias cámara 3 no cámara 1 me acaba de reenviar Haroldo Maciel el mensaje de Twitter que mandó ayer y que como pueden ver escuchen y aprovecho de decirles algo ya tomamos las medidas del caso sobre que nos van a informar a 3 fuentes a nosotros porque a mi obviamente hace harto tiempo y no en ningún desconocimiento me tienen súper intervenido los correos escúchame por mi hijo por más allá digamos del acuático al teatro a la paranoia es así llamé cuando queridos amigos míos me informaron oye el teléfono que el mail te asume llamé a otras personas que si tienen llegada para preguntar directamente y me dijeron efectivamente es así están completamente dándose cuenta qué cosas conversos con quién hablo con quién y todo lo demás y claramente esta en donde usted pudiera le avisar a usted se lo cochepearon se lo digo esto me mandaron ayer que como pudieron ver se lo acabo de mostrar no llegó a mi teléfono por favor tengo que pagar el favor del señor Salfate llego el miércoles porque buenas noticias debieran llegar los señores al día miércoles pasado mañana y vienen para acá perfecto regreso un par de semanas después solo para constar la posibilidad de sismo en la costa norte en su país en las próximas 24 horas entre 4, 8 y 5 según nuestros cálculos eso mismo fue lo que lo mandaron hizo supuestamente con una mayor explicación con un mayor grado de porcentualidad de acercamiento en el don del cómo y cuándo ahí es pero como le acabo de mostrar no es una negligencia no es una falta de constancia sencillamente manos negras al parecer si es que no es la bendita si no es la maldita casualidad como puedo demostrarle ese mensaje no llegó y si nos llamaron para decirnos que por qué no habíamos hecho mención si lo habían mandado con premora vamos a corregir el micrófono de Juan Andrés que ha presentado algún problema que está intervenido pero Juan Andrés acaba de decir algo que igual es preocupante y es potente en el sentido que tus sistemas de comunicación tus mail tus teléfonos están intervenidos han sido pinchados por alguien que de acuerdo a tus propias investigaciones más o menos conocen claro no, no en realidad el origen no lo sé espérate no puedo hablar no se puede ocupar esto pero tengo un mismo con un hermano el de Felipe bueno muchas gracias ahora sí con el de Felipe ya abrazo el tuyo que se sacó la boca de la no, no te lo saques no te lo saques espérate que esto está Gustavo un, dos, tres se escucha se escucha uno, dos, tres se escucha perfecto no sé cuál es el origen simplemente sé que de facto estoy me intervieron los correos de hecho es tan para la risa que cuando a veces me junto voy a hacer una infidencia acá cuando me junto con algunas personas que a otras personas no les encanta que yo me reúna con esas personas te irritan hacemos el siguiente juego le digo por ejemplo viene con alguien con un amigo mira, llámame tú me llama estando al lado tres personas ri suena llámame tú no se escucha mira, pone el GPS ponemos los GPS para ver que obviamente se sepa que estamos acá y empieza a llamar y ahí suena no le dejan pasar llamadas de él a mí me manda un mensaje directo ahí mismo como lo hacemos ya por la chunga y no me llega me lo manda él y si me llega me paran mensajes de personas depende de la persona que te llame y te mande los mensajes que a ti te llegan por supuesto entonces ¿no has estado denunciar eso? hay que irse con cuidado ¿sabes por qué? porque bueno, aprovecho de decirlo acá estos casos son capaces de inventarte cualquier cuestión cuando se ven desesperados son capaces así como de inventarme así como tráfico de niños así ecuatorianos así culpa a tu empresa culpa a tu empresa claro escondido en el sótano así de mi casa que no tengo sótano pero son capaces de inventar cualquier cosa entonces hay que tener cuidado porque son malos gente canalla oye Salfa volviendo al tema de la advertencia que hicieron con anticipación siempre puede creer sobre lo que sucedía en el norte siempre ellos manejan un porcentaje de de diferencia en la magnitud definitiva porque ahí llegaron por 5,8 y finalmente fue mayor fue 6,4 lo mismo que pasó en el temblor de abril también dijeron que iba a ser un poco más bajo y siempre tiró al alza claro tira al alza pero después ellos van corrigiendo o sea cuando son 3 horas antes créeme que ahí ya cachan completamente como se ve claro es algo que va mejorando en el tiempo lo que sigue teniendo todo el mundo súper preocupado Salfa no solo en Chile sino que también en el extranjero es lo del 20 de mayo bueno ellos van a venir y lo van a decir directamente hasta el momento no hay nada para el 20 de mayo no hay nada que se haya descubierto no nada ahora el día 20 y el día pasado del 20 ellos van a estar acá cualquier cosa van a pagar la pasta y van a decir ahora ah van a estar para el 20 en Chile van a estar del 17 al 25 oh wow y con nosotros con nosotros y con nosotros y en su casa mañanero dice usted por ejemplo o lo invito a su casa para estar de miércoles a viernes claro o sea usted dice que en la mañana del jueves nosotros partimos con cuento alerta por ejemplo exacto claro bueno hay que coordinar un poco las agendas de ellos que deben venir a varias cosas más por supuesto vienen varias cosas más pero es importante pero debo decir lo siguiente como se dio bueno allá ellos están obviamente en plena libertad grandes amigos ellos tienen derecho a promocionarse como mejor les corresponda ahora hay que decirlo ellos venían porque otro canal de los más desgraciados digamos los invito una vez más para sacarle partido siendo cuando el tema en sí no les interesa y ellos inmediatamente me dijeron hoy saben que nos acaban de invitar pero prefiero irnos de usted y rechazaron esa invitación muy bien y vinieron para acá muy bien o van a venir para acá exacto excelente ahora en lo próximo tenemos pendiente el tema del 20 de mayo que lo vamos a resolver con ellos durante los próximos días y también el tema de las vírgenes que ha llamado mucho la atención porque algunos relacionan y tú bien lo dijiste Salfa atando cabos que había temblado mucho hay un zafarrancho un simulacro el día 28 de mayo es la quinta región hay un ambiente propicio para juntar estos dos hechos como que se viene una debacle más o menos pero de hecho San Antonio es una de las comunas que van a tener el simulacro del día 28 por supuesto producto de la presión social que existe frente a la falta de manejo si hubiera un tsunami en medio de esa investigación que está haciendo nuestro equipo de la mañana como se dijo son tres posibles que ha resultado nada o que sea falso que sea un engaño un acto de desesperación simplemente para atraer más gente que sea una casualidad y algo explicable y lo otro que sea derechamente un milagro y que tampoco está descartado yo sencillamente quiero recalcar esto para repetir como se pueden dar cuenta como lo acabo de mostrar el mensaje que ellos me mandaron no aterrizó en mi Twitter por lo mismo a partir de hoy existen otras tres fuentes aparte mía en donde ellos el mensaje lo van a enviar y vamos a tener tres formas en donde ese mensaje con copia A y obviamente nuestro compromiso es decirles antes para que usted perdón para que usted digamos pueda tomar las precauciones del caso y no después después son todos generales después de la guerra claro si la gracia de este tipo de situaciones es prevenir no achuntar es simplemente prevenir ayuda a transparentar su eficacia o no es decirlo antes exacto y ninguna otra cosa no tiene ni un brillo la conclusión está que si se ve en su mantenidad lo hizo hoy día en la mañana que pasó en la madrugada lo responsable hubiese sido que te ven y le hubiese pasado al noticiero la información y que le hubiesen dicho por ahí por ejemplo te das cuenta pero sin embargo hay ellos mismos hay el mensaje que le mandaron a llegar y decir que hay un compromiso con el señor Salfate claro y aquí hay una evidencia también que es importante revelar está la fecha de ayer exacto dice 13 de mayo del 2012 esto en la parrilla de twitter esto es algo que nosotros pudiéramos falsear está quien lo escribe Haroldo Maciel a quien lo escribe que es a Salfate y dice yo tengo que pagar el favor con el señor Salfate no tiene que pagar nada más el cariño solo para constar hoy hay posibilidad de sismo en la costa norte de su país en las próximas 24 horas es lo que sucedió en Arica precisamente a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana en punto 6 de la mañana en punto y él lo advierte en este twitter que no llegó a Puerto pero que si efectivamente le acabo de mostrar claro no llegó no fue por ninguna parte pero no importa ya tomamos los casos saben que dentro Salfate y aquí dice un dato no menor esto fue enviado ayer claro a las 10.52 por cierto que en definitiva podría perfectamente el mismo medio de comunicación que también lo tenía paralelamente a ti que tú no lo tenías claro podría haber hecho algo bueno pero no es su interés por nuestro interés bueno finalmente hay que entender que nuestra vocación de avisar sigue en pie y tenemos que estar más atentos y quiero que de verdad lo sepan yo generalmente estas cosas no se hablan en televisión pero derechamente es el panorama eso es lo que está pasando por alguna extraña razón lo que yo digo molesta a mucha gente y yo puedo entender por qué pero en este caso esto es para un bien común realmente creo que hay personas allá afuera que no les interesa que usted se entere cuando va a pasar algo esa gente a la que le molesta para que ella sepa quiénes son sus amigos y sus enemigos esa gente a la que le molesta que tú te reúnas con determinadas personas que manejan algunos antecedentes con los cuales se potencien es gente de acá del país es gente de afuera está repartido pero es mitad y mitad de hecho ayer hablando con Franco Parisi de hecho él tiene que con el cual tuve hicimos una charla junto a Valparaíso gran saludo a toda la gente de allá él se maneja a través de un intermediario porque las veces que se reunió con un productor para hacer esta charla conmigo a él lo atacaron estando con el productor en la calle le trataron de hacer una cuestión y trataron de sacarle una serie mira quien le va a robar los documentos se los trataron de sacar y el tipo salió corriendo menos mal que cacharon no le robó la billetera no fue así al bolsillo fue a sacarle en la carpeta claro era clarísimo eso pasó con él pregúntenle a él él sabe pregúntenselo al mismo si no me cree y él él mismo lo llaman así lo amenazan de momento corta la que estáis diciendo la economía está bien como está déjala tranquilita si es ahí lo que te conviene viejo claramente molestamos a algunas personas así que ahora además hay otra molestia algún ministro vaya de los círculos de poder puede ser el cuarto poder también la prensa los otros canales de televisión que se vieron muy complicados con nuestro éxito con respecto a las predicciones de Kueck y que tú fueras el portavoz de esas teorías ahora yo no sé si ellos se manejan con el nivel de mafioso como se manejan otros que están más acostumbrados a que se les haga caso en cualquier cosa que ellos comandan pero una vez más les digo por ahí me puedo cansar por ahí me puedo afligir cinco minutos pero al fin y al cabo esto me da más fuerza digamos y yo sigo igual no más ¿pero cambiaste en el fondo o multiplicaste las vías de información para que te llegue la información si estamos constatando que hay un vicio que hay un problema pero que lo acabo de mostrar porque eso no llegó como lo acabo de mostrar le mandaron por un DM un mensaje directo que se conoce y no estaba bueno pero de hecho el último estaba de hace dos días pero para resolver para la próxima por supuesto que no exista solo esa vía de comunicación ya fue explicado van a haber tres días de comunicación y si es que tenemos cinco cinco serán y que también ellos entiendan digamos que de que se trata lo del trabajo que estamos haciendo hagamos hagamos un ejercicio de de voy a decir un ejercicio de enlace pero eso me da miedo un ejercicio de recordación respecto a lo que ha ocurrido sobre el sismo de Arica fue anunciado por Red Quicales como último día supuestamente lo habían avisado un día antes aquí está la prueba lo habían avisado tres días el día de ayer también pero ninguno de esos mensajes llegó ahí está la prueba esta es la copia en texto del mensaje directo que no llegó Juan Andrés Alfate porque según sus propias declaraciones ha estado siendo víctima de algún tipo de acoso a través de de los medios virtuales 13 del 5 y ahí está la fecha justamente que habla de esta predicción nuevamente acertada y que funciona bueno y simplemente hay que estarse moviendo en la medida en donde estas cosas suceden nosotros tenemos que estar mejor preparados que loco es como es como tener un caballo de Troya es como tener un enemigo acá adentro que no quiere que esto se sepa ya pero espérate si nosotros pensamos que no se quiere difundir una buena noticia preventiva como esta no solo hay que bloquear al señor Salfate hay que bloquear a cualquier persona que pueda ser portavoz de una de una noticia como esta pero es que no hay más pero y sus nexos con el canal al que vinieron hace un par de semanas como puedes leer ahí ellos no le avisan o sea esto llegó solamente a tu correo eso fue lo que le aclaro y esto fue obviamente las peticiones se los mandaron a ellos también explicándoles que ellos no les van a avisar antes sino solo después o sea podríamos estar casi perdona que lo diga así podríamos estar casi frente a un acto del cibercrimen de cierta manera claro pero si es que por ese lado también se ayuda anda a saber es el problema que es como cuando vaya cuando vaya a pedir ayuda al sheriff a veces o a quien sea claro y el sheriff digamos está coludido también que así esa es la gran pregunta exacto como vaya a pedir ayuda a la entidad que debería ayudarte pero que sin embargo también quizás tiene carta en el asunto ahí está el problema ahí es cuando uno se siente solo pero en realidad no tanto porque bueno prevaleceremos lo único que tengo que decir y perdona y mira yo este fin de semana como lo decía en la mañana que había estado un tiempo conversé con una señora que ella tiene la experiencia desde 1960 en tener terremotos en el cuerpo como experiencia ella vivió literalmente a 100 kilómetros del epicentro en el año 1960 siendo muy pequeña pero si se acuerda de que en algún momento su familia la hizo tumbarse en el piso porque no no podían estar de pie y posteriormente vinieron todos los demás terremotos como se llama que se yo y de los cuales también nosotros tenemos registro lo único que me dijo ella es que independientemente de que pueda llegar a pasar o no este fenómeno natural y de que exista porque ella agradece hoy día que la tecnología pueda advertir advertir es sacar conclusiones positivas y no quedarte solamente con que eso es parte de la historia porque la historia sigue siendo constante y viva hasta el día de hoy y para ello tenemos que estar preparados no podemos quedarnos atónitos pensando oye sabés que no, no hagamos nada o no pongamos la mochila muchas de las personas que están ahí tienen lo mismo que recomiendas tú tienen la mochila preparada la puerta hay gente que tiene la maleta es lo que hay que hacer y le hablaba de estas personas de supervivencia 2012 por supuesto Luis Díaz simplemente decirle que tuvimos que redoblar esfuerzo y vamos a a multiplicar los canales de información por lo mismo pero pero obviamente ese es nuestro trabajo es nuestra vocación y lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir hablando de este acepto y yo cargo todo la mochila de Juan Andrés Alfate como vocero de ellos acá en nuestro país respecto de lo que está sucediendo con la Virgen en San Antonio con estas lágrimas de sangre y con otras informaciones más que tienen mucho que ver con lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en nuestro país hacemos una pausa muy breve lo del 20 de mayo por ejemplo hacemos una pausa muy breve ya contamos con Mañaneros y Juan Andrés Alfate contándolo todo incluso aquello no se vayan vamos y volvemos es chau chau que también Gracias por ver el video.